Bueno, pues aquí estamos. Hoy Rodrigo Zaldívar cumple 13 años. Su hermano Martín le ha regalado un balón, por supuesto, del Atlético de Madrid. Y entre todos los demás, mamá, papá y los titos, Silvia y Rodrigo, le hemos regalado este super patín. Todavía no lo he probado. Así que, este va a ser el momento estelar. Ah, vino un goche. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. Martín, no, 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 no. Me toca. No, 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 no. Gracias.